Hola, muy buenas. En este pequeño vídeo vamos a ver cómo podemos crear un grupo de chat en Microsoft Teams. Soy Juan Carlos González y soy MVP de Office Apps and Services y aquí tenéis mis datos de contacto. Como siempre, agradecer a las comunidades técnicas de España que están colaborando en esta iniciativa, la comunidad de Office 365 de España, la comunidad de Microsoft 365 de Madrid y los grupos de usuarios de SharePoint de España y de Cataluña. Vale, sin más, vamos a hacer la demostración. Para hacer esta demostración vamos a partir de un entorno de prueba de Teams, como es el que tenemos aquí y simplemente para crear un grupo de chat en Microsoft Teams lo que tenemos que hacer es, en el menú vertical, tenemos que ir a la sección chat, aquí la tenemos y a continuación, como podéis ver aquí, tenemos en la parte superior de nuestra pantalla, estoy utilizando el cliente web, tenemos la opción de hacer clic en nuevo chat. Hacemos clic en nuevo chat y esto lo que nos va a permitir es indicar las personas con las que queremos montar este grupo de chat. Por ejemplo, en este caso, voy a coger a Alan de John y vamos a coger, por ejemplo, también a Joanna como personas con las que queremos iniciar un chat. Una vez que hemos seleccionado las personas con las que queremos chatear, hacemos clic en la letra, perdón, en la tecla intro y ya podemos empezar a tener una conversación. Bueno, fijaros que Alan está ausente desde hace 29 minutos, ya está desconectado, esto no pasa nada porque recibirá las notificaciones bien cuando se conecte en Teams, verá las notificaciones en lo que es la sección de chat, si se le menciona verá notificaciones en la sección de actividad y bueno, ahora lo que podemos empezar a hacer es simplemente tener conversaciones en este chat que tenemos entre estas tres personas. Podemos tener más personas de tres, de hecho podemos tener grupos de chat bastante amplios y como decía, pues simplemente podemos iniciar cualquier mensaje, cualquier conversación en este chat, bien, poniendo un mensaje corto o bien lo que podemos hacer es poner un mensaje con un cierto formato utilizando el editor de texto enriquecido que tenemos en Teams que está disponible tanto en chats privados como en conversaciones en canales. Fijaros aquí también que en este grupo de chat en cualquier momento podemos añadir nuevos integrantes para ello hacemos clic en este icono con los muñequitos en el que podemos ver que tenemos tres integrantes y que podemos agregar a más personas. Fijaros que en este grupo de chat podemos iniciar una llamada, una videollamada, y de hecho, bueno, aquí tenemos también las opciones disponibles en que incluso podemos programar una reunión con estas tres personas y por supuesto podemos utilizar el resto de características que tenemos disponibles en Teams como por ejemplo agregar una aplicación. Dicho esto, vamos a empezar a escribir un chat en esta conversación que tenemos. Lo que vamos a decir, buenas, Alan, ya sabéis que si ponéis el nombre de la persona sin la roba se le va a mencionar y podemos hacer lo mismo con Joana. Aquí estamos. Y podemos decir, he creado este chat del grupo para que empecemos a hablar sobre la logística necesaria para la adopción de Teams. Por ejemplo, un mensaje cualquiera que tenemos aquí. Hacemos clic en la adopción de Teams y por ejemplo, supongamos que vamos a compartir una plantilla. Esta plantilla se puede cargar desde el equipo, con lo cual se compartirá desde el OneDrive, en este caso del administrador, o se puede elegir del OneDrive del administrador. Bueno, vamos a suponer que elegimos cargar desde mi equipo. Vale, y en el cargar desde mi equipo lo que vamos a hacer es buscar la presentación que he utilizado como apertura de esta pequeña píldora. Vale, aquí estamos. Vamos a coger MWP Work. Vale, vamos a buscar por aquí la parte de Recordings. Y vamos a ir aquí a la comunidad de Office 365 y, por ejemplo, cogemos precisamente esta plantilla. Bueno, hacemos clic en abrir. Vale, esto lo que va a hacer es que va a cargar la presentación en el OneDrive del usuario que está realizando el chat. Eso es. Y simplemente hacemos clic en enviar. Vale. Bueno, una cosa interesante una vez que enviamos un mensaje. Fijaros que aquí tengo la opción de acceder a los archivos del chat, ¿vale? Y en el momento en que pongo una primera conversación, automáticamente se habilita el más. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo empezar a extender este chat privado de forma similar a como puedo extender los Teams. Los canales de Teams, perdón. Puedo añadir pestañas. Puedo añadir una pestaña que puede ser un OneNote, un canal de un vídeo de stream, una PowerApp, un PowerPoint o bien puedo añadir aplicaciones externas. Vale, esto es algo que podemos ver un poco más ampliado en otros vídeos posteriores dentro de lo que es esta serie. Y algo también interesante que podemos hacer aquí es que podemos editar el nombre del chat, ¿vale? Y lo que podemos hacer es darle un nombre significativo para que nos resulte fácil luego localizarlo a través del buscador o bien en la sección de chat. Por ejemplo, si estamos hablando de logística de la adopción con Alan y Johanna, lo que podemos hacer es llamar a este chat logística de la adopción de Teams. Y hacemos clic en guardar. Vale. Entonces, como podéis ver, hemos cambiado el nombre, perdón, de este chat de grupo, que a partir de ahora se va a llamar logística de la adopción de Teams. Por supuesto, en cualquier momento lo podemos cambiar. Y bueno, si vamos a la perspectiva de Alan, como podéis ver, ¿vale? Alan tiene una mención aquí, se la ha mencionado en el chat. Aquí está. ¿Vale? Y por supuesto, ve que tiene una notificación en la sección de chat. ¿Vale? Aquí está. Aparece esta notificación relativa a que se la ha mencionado en este chat privado. ¿Vale? Y bueno, aquí por supuesto, Alan lo que puede hacer es un me gusta o una reacción cualquiera. Como por ejemplo, pues, este conocido que está bien, ¿no? Y aquí puede contestar, de acuerdo, arroba, emeodadministrator. ¿Vale? Y además le podemos poner, pues, una notificación importante. ¿Vale? Fijaros que puede ser una notificación importante e incluso urgente. Pero bueno, esto es algo que veremos en otros vídeos. Hacemos clic en importante, por ejemplo, porque veis un ejemplo de cómo lo ve el administrador. Si volvemos hacia aquí, fijaros que la notificación efectivamente le está llegando en el chat al administrador y aparece como mencionado y como una notificación importante. Y bueno, esto es un poco lo que os quería comentar en esta pequeña píldora en la que hemos visto cómo podemos crear un chat de grupo de Microsoft Teams. Es una funcionalidad muy interesante cuando lo que queremos hacer es colaborar entre un grupo de personas que no forman necesariamente parte de un team o de un canal privado, por ejemplo. Y lo que queremos es, pues, como veis aquí, iniciar un chat entre esas personas del grupo. Queremos compartir archivos. Los archivos, como decía, se comparten siempre entre los usuarios. En estos chats privados no lo mencioné inicialmente, pero pueden participar usuarios corporativos o pueden participar usuarios invitados. Esto es totalmente posible. ¿Vale? Puede ser integrar aplicaciones propias de Microsoft 365 o puede ser integrar aplicaciones de terceros. Y nada, pues, hasta aquí llega este vídeo demostrativo. Espero que os haya resultado interesante y nada, seguiremos hablando de la adopción de Microsoft Teams. ¡Un saludo!